I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet dude Although my heart is falling too I'm in love with your body And last night you were in my room And now my bedsheet smell like Hola amigos, bienvenidos a otro video Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Clash Royale Ya tiene tiempecito que no subí un video Mayormente estaba en directos y cosas así Pero en esta ocasión pues estamos en un video en el canal Y que es lo que vamos a ver hoy Pues tengo este masito Vamos a verlo acá mejor Este masito de Lock Bail Un Lock Bail básico Que mayormente lo suelen utilizar con caballero Pero ya ves que ahora el nuevo meta Pues está un poquito pesado Hay mucho Bridge Spam Spam Bridge como le quieran llamar Está de igual forma pues Unos utilizan muchísimo ahora el Esqueleto gigante Y pues se suele ver también de igual forma P.E.K.K.A. Que es lo que hacemos mayormente Los que pues Bueno, los que son jugadores competitivos Los que son Los que juegan en copas altas Suelen llevar mucho Príncipe Oscuro Porque bueno Suelen llevar muchas cartas Algunas pesadas Que es lo que hacen ahora Que llevan el Príncipe Oscuro O el Príncipe Normal Para tanquear un poco Y hacer un poco más de daño Con la carga que tiene Y cosas así Y la verdad que funciona Muy pero muy bien chicos Funciona muy bien Aquí van a ver Desde que empecé a utilizar Este masito de Lock Bay Aquí pueden verlo Como me ha ido Me ha ido muy bien Solí utilizar un masito de Bridge Spam Que es lo que tiene Que no tengo en el Bridge Spam No tengo Dragón Infernal Por tal motivo Tengo las demás cartas Y todo el rollo Solí utilizarlo De otra manera Traté de hacer un masito de choza De igual forma ahí Para romper Y para que A ver que pasaba No se pudo Decidí hacerme entonces Ese masito de Lock Bay Con el Príncipe Y a pesar Y empezando desde ahí Pues empecé a ganar Solamente he tenido una derrota Contra este maso de Chispita Que al final de cuentas Pues solamente me ganó Por uno No me ganó por más Vamos a empezar A ver esta partida Con el empate ¿Por qué con el empate? Para que vean Que pues no es tan complicado Jugar contra Ballesa Contra Mago Contra Leñador Contra Zap Contra Mini P.E.K.K.A. Cositas así que me llevaba No es tan complicado Solamente es guardar La Princesa Contra la Horda Que tiene el de Esbirro Siempre la voy a guardar Porque al final de cuentas Si no la suelo guardar Es lo que me va a dar Muchísimo problema Para poderlo parar Ya que no tengo Zap Ya que no tengo Otra cosita más ¿No? Aquí tiraba yo la Princesa ¿Por qué? Porque pues no sabía yo Que es lo que él llevaba A pesar de eso A pesar de que él me tiró El Zap Y el Mago Pues para hacerme un poquito de daño Yo lo que hice Pues Pues tirarle ahí Todo eso Hemos logrado tocar Nos tira Mini P.E.K.K.A. Pues jalamos entonces Con el Con lo que tenemos ahí Logramos jalar El Mini P.E.K.K.A. No nos llega Ese Mago Si que nos hace un poquito de daño Nos logra golpear Creo que dos o tres veces Tiene ahí Leñador Le logramos colocar aquí Los Guardias Los Guardias Vienen rotísimos Los acabo de subir ahora Creo a nivel 4 Los acabo de subir No nos logro tocar Viene una Valkyria Desde la parte de atrás Pues tiramos entonces De igual forma Nuestro amigo El Príncipe Que ese la verdad Hace muchísimo daño Si no lo defiende Lo vamos a hacer mucho daño Nosotros Aquí creo que le tira la Horda Tenemos chance De que tenemos a la Princesa La Princesa pues Hace muchísimo el paro Logra limpiar todo eso Aparte El Príncipe golpea La Torre cae Y tenemos la Torre Infernal Para ese Bebé Dragón Tenemos la Torre Infernal No se va el Bebé Dragón Sobre Sobre la Torre Infernal No importa De igual forma Lo logramos limpiar Solamente golpea Dos veces a la Torre Y pues Hemos jugado muy bien La Ballesta que el tiene No la ha logrado poner De nueva cuenta No le hemos dado chance Si la tira Pues ahí tenemos Los Guardia Tenemos de igual forma Los Aquí nuestros amiguitos Los Los Duendecitos Lo ha hecho muy bien Esa Ballesta va a lograr Golpear un poquito Tenemos el Tronquito Tronquito para limpiarlo ahí Para que ya no siga golpeando Y pues tenemos que entretener Ese Mini Pega Que al final de cuenta Pues Creo que si no logra Tumbar la Torre Porque pues Fue un problema Ahí tardé en tirar Yo las tropas Y todo el rollo La Princesa que aquí venía Y ese fue el que le dio El valor a él Que cuando murió el Leñador Cuando murió el Leñador Dejó la La Furia Y ese error Mayormente fue Cuestión Mío No fue por otra cuestión Fue cuestión Mío Me tira ahí una Una Ballesta Pues yo le tiro el cohete Hacia la Ballesta Solamente golpeó un poco Nosotros de igual forma Vamos a seguir golpeando Porque tenemos Mayor Ventaja ¿No? Tenemos mayor ventaja Tira un Mini Pega Tira al Bebé Dragón Le tiro un Tronquito Y para terminar de limpiar El Mini Pega Creo que no va a lograr Golpear a la Torre No logra golpear Tira ahí la La Valquiria Y le vamos a tirar entonces La Princesa Desde un costado Porque Si o si nos tiraba Los Esbirritos No lo hizo No tiró la Horda Pues nosotros Empezamos a A limpiar un poco Aquí viene Príncipe Le tiro Barril Le tiro todo lo que tengamos Y aprovechamos De hacer un poco de daño Logramos hacer mucho Pero mucho daño La Princesa Aquí golpea todo eso Logra limpiar todo Muy muy bien La verdad Muy bien trabajado Por parte de la Princesa Vamos a bajar la vida Aquí Vamos a tirar los Guardias De igual forma Mini Pega Para que no logre Hacer más daño A la Torre La Torre en 730 Si hubiésemos tenido Un poquito más de tiempo Chicos Creo que eso Fácil fácil Lo logramos ganar Tenía de igual forma Tenía de igual forma El Zap A buen nivel Ese chico Que de plano Nos lograba bajar todo Nos lograba bajar todo Tenemos la Valquiria Ahí que nos estaba Causando un poquito De problema Tenemos que tirarle algo Si o si Porque de plano Si no nos Elimina todo Le tiramos Tronquito Y el Maguito Para que ya no siga disparando Y Mini Pega Aquí Que lo tenemos que parar Si o si Tenemos la Princesa Los 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 Duendecitos Ahí que tenemos Y aquí con la carga Vamos a ver Que tanto daño Hace el Príncipe Y le dejamos la Torre En 646 Fíjense que no íbamos Nada mal Solamente era de que Tuviéramos cuestión Un poquito más de tiempo Y le logramos ganar Muy bien chicos Vamos ahora A una partida Que ¿Cuál puede ser? De P.E.K.A. Este de P.E.K.A. Nos fue muy bien Lo supimos manejar Solamente era cuestión De guardar La Torre Infernal Hacia el P.E.K.A. El obviamente No sabía que yo tenía La Torre Infernal Siempre guardo La Torre Infernal No procuro gastarlo Contra algo Que cueste 3 Que cueste 4 No procuro Gastarlo ahí Procuro defender Con todo lo demás Que tengo Y si me tira Obviamente un P.E.K.A. Un Golem Un ¿Cómo se llama? Un esqueleto gigante Es donde suelo gastarlo ¿Por qué? Porque obviamente Pues tiene cierto valor Ciertas cosas Que me puede dar muchísimo El Valium Ahí para poderlo eliminar Ahí al menos Ahí me tira ya El P.E.K.A. Hemos logrado eliminar Los esqueletitos Que tiraba la bruja Pues le tiro La Torre Infernal Y por otro costado Le tiro la princesa ¿Por qué? Porque si no Me puede tirar Una bola de fuego Unas flechas Y eso le puede dar Mucho valor a él Me puede hacer muchísimo daño Y que es lo que quiero Pues que no me haga daño ¿No? Ahí hasta el momento Hemos defendido muy bien Me tira ahí Todo eso hacia la Me tira la mosquetera Me tira un espíritu de hielo Y por si me tira Por si yo tiraba algo más No lo hice así Ese guardia logra golpear un poquito Y pues poco a poquito Vamos haciendo daño chicos Hasta el momento En el caso del tronquito Porque veo que no me tiraba nada más Me tira ahora hacia el príncipe Pues le tiro los esqueletitos Eh perdón Los Los Eh Los juendecitos ahí Ahí hasta el momento Muy bien Eso va a lograr llegar Vamos a ver si no lo para Con nada más Va a lograr llegar Tiene que gastar el zap Hacemos que gaste el zap Esa princesa va a eliminar Va a eliminar Ahí su Su espíritu de hielo Logramos hacerlo muy bien La princesa logra golpear Y logramos golpear De nueva cuenta Ahí con los juendecitos Y aparte Con la princesa Haciéndolo muy bien Va a dar otro golpecito más Y perfecto La torre ya en 906 Tiene aquí Eh Mosquetera Tiene aparte Pues La princesa Hasta el momento Lo hemos limpiado muy bien Con el tronquito Solamente con el tronquito Los guardias Hemos ganadole Una gota más De elixir Nosotros hacia él Como pueden ver Él tiene menos elixir Que nosotros Es cierto Él ya tiene la bruja La bruja ahí Pero nosotros Con poquito elixir Logramos limpiar Muchas cosas Aquí no va a lograr llegar Ese espíritu de hielo Espíritu de hielo Hasta ahí nada más El príncipe Perfecto Hemos logrado limpiar A la bruja Hemos logrado limpiar Al príncipe Y aparte A esta A esa princesa Que él colocaba Que él tenía ahí No hemos sacado tampoco El cohete El cohete Él no lo ha visto Por lo cual Pues Ahí Nos viene muy bien El problema Está que aquí se distrae La La princesa No pasa nada De igual forma Tenemos libre Del otro lado Este logra golpear Si o si Y la torre Aquí cae El cohete No lo hemos mostrado Porque no es necesario Si no es necesario No se utiliza el cohete Solamente es necesario Si viniera con algo Muy muy fuerte Cuestión de que Pues Pues no es necesario Y hemos ganado Muy bien la partida Lo hemos subido manejar Chicos Ahí está Pueden irlo viendo Como se maneja Es cierto No soy tan bueno Como Como los pro Y todo el rollo Pero hemos sabido manejar La situación Hasta el momento Aquí tenemos otro De doble Príncipe con bruja Algo que Es muy tedioso Algo que es muy complicado Pero tenemos guardia Y tenemos el príncipe Ahí Para poder Distraer todo eso Él no tiene La princesa Pero si que tiene Los 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 La horda De esqueletitos Tiene la horda De esbirro De igual forma Tiene ahí De igual forma Tiene ahí Los duendecitos Cosa que pues Al último Pues no importa mucho Porque el tronquito Nos puede resultar muy bien Es cierto A veces A veces Nos va a complicar Muchísimo Ahí le seguimos Haciendo daño A ese príncipe El príncipe Como vemos Que ya tenía Poquita vida Solemos tirarle Solamente Los duendecitos Y pues los guardias Ahí para distraer A todo lo demás Ahí está Me tira todo eso Le tira un tronquito Ese príncipe Va a llegar Si o si Logra dar la carga No lo logra dar Esa arquerita Aparte La princesa Logra tirar aparte Un flechazo Logra eliminar A los duendecitos Que él tenía Y le hemos dejado La torre En 1390 Chicos Solamente con esto Algo que Pues es muy bueno No tiene tronco Tenemos Chance para darle En toda la madre A su torre Le hemos dejado La torre En 1120 Ya Tira ahí la bruja Pues tiramos cohete Es cierto La bruja cuesta Solamente 5 Mi cohete cuesta 6 Pero el value Pues aparte A la torre El daño que le hacemos Es muy bueno Ese príncipe Va a hacer daño A la torre Pero solamente Dos golpecitos Y nosotros Pues hemos hecho más Es un poquito aceptable Se me ha ido Quizás la posición De como coloqué Los duendecitos Quizás ahí fue malo Pero al final de cuenta Pues no importa Ahí viene la La princesa La princesa que va a sacar El valor aquí Es la que va a dar el value La que va a hacer Todo lo bueno Gasta 4 más Elixir Aquí con el veneno No tiene como defender Esto solamente Con los duendecitos Pero nosotros Seguimos haciendo daño Tenemos cohete Tronquito Y le logramos Tomar la torre Que es lo que tenemos Que hacer Solamente Aguantar Ese minuto Tenemos los duendecitos Dondecito que logra Limpiar Ahí muy bien Al príncipe Y logramos defender Muy bien Fue lo bueno De todo Que logramos limpiar Le tiro del otro lado El barril ¿Para qué? Para que pues Él ya empiece A trabajar Sobre el otro lado Y logre Distraerse Ahí un poco ¿No? Logre distraerse Un poco Más que nada Ahí está la princesa La princesa Que va a golpear Ahí Una vez a esos A esos A esa horda De esbirro Tenemos el cohete No lo tiramos Tiramos solamente El tronquito Y aquí lo que vamos a hacer Es defender Ya tenemos la corona Una torre ya hecha No es necesario tirar Nada más Tiramos príncipe Para que no nos elimine La princesa Y con eso Más que suficiente Hemos ganado Chicos Al final de cuenta Hemos jugado muy bien Ahí la última partida Que pues Esa lo último A él le cuesta un poco Le hemos ganado A bárbaro de élite Contra Contra esqueleto gigante Hemos defendido Muy bien Solamente era Colocar la torre infernal Sobre el esqueleto gigante Defendíamos Los bárbaros de élite Con los guardias Con el príncipe Con la princesa Desde la parte de atrás Lo hemos defendido Muy bien Le logramos ganar De igual a un macito Con peca Y pues nada chicos Hasta aquí voy a dejar El video Espero les guste Este macizo Este macizo No Este macito Espero les guste Aquí le pueden tomar Una screenshot Le pueden tomar Captura de pantalla Como ustedes le quieran llamar Para que lo utilicen Yo voy a seguir subiendo Copitas con este Hemos subido Creo que como 150 copas No estamos mal Y pues nada chicos Aquí vamos a estar Vamos a seguir subiendo En esta Como pueden ver Estamos en 3,349 Pero somos 3,429 Con esta nueva cuenta Y todo el rollo Vamos a dejarlo hasta aquí Chicos Espero les guste el video Recuerden ahí Suscribirse al canal Activen la campanita Compartan Pues el videito Y todo Activen la campana No olviden Suscribirse De nueva cuenta Como se los dije Y pues nos vemos En un próximo video Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!